Celestina Vinches, Paulina Santa Cruz El saludo de Romas y Caballeros Asociación Santa Aguina Huancayo Perú Orquesta, excelentes en Perú ¡Qué maravilloso espectáculo se viene hoy con los ganadores de la Lina Lima de Oro 2015 en Auquinarga, Asociación Santa Aguina Huancayo Perú! ¡Muchísimas gracias, señoras y señores! Ahora invitamos a toda esa linda familia, bailar y gozar, público maravilloso ¡A la buena orquesta, excelentes en Perú! ¡Muchísimas gracias, señoras y señores! 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 La bienvenida para don Alfonso y su linda gente Excelente está el Perú El estilo La calidad Santiago de la Por Excelencia Vayan donde vayan Salud, salud ingeniero Rubén Buenas Con la Facultad de Ingeniería Metadógica y Materiales Universidad Nacional del Centro del Perú Somos del Centro Somos del Perú Gracias señoras, señores, brillantes de la participación Calipoco, Calipoco Amayoya Buitrón Sin llorar Aquí están tus excelentes del Perú ¡Qué linda familia! ¡Gracias, Joacán! ¡Vamos a danse en uno, Quispe, señora Zenaida Pondor! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Garlita Flores, bolsa de la vida! ¡Garlita Flores, bolsa de la vida! ¡Garlita Flores, bolsa de la vida! ¡Garlita Flores, bolsa de la vida!